Como nunca, América Latina trata de sacar provecho de sus riquezas para mejorar su situación y para alcanzar definitivamente el desarrollo. Pero el modelo que usamos tiene los pies de barro, afirman quienes no creen en esa perspectiva, los opositores de todos los países. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Hoy originamos desde un escenario maravilloso que queda en la capital de la República, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un lugar donde se reivindica la memoria, la historia de los líderes sociales de los colombianos de APEC que han tenido que sufrir la violencia del conflicto interno en nuestro país. Desde este lugar vamos a saludar a nuestros invitados y a presentárselos, por supuesto, el señor José Félix Laforil, presidente de FEDEGAN, Federación de Ganaderos de Colombia y también ejerce la dirección de Síntesis Económica, primera revista especializada en el análisis de la economía colombiana. Gracias también por acompañarnos. Gracias por invitarme, a los panelistas, a los televidentes, para mí es muy grato estar con ustedes. También saludamos al senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo desde el 2002 y ha sido desde la oposición un defensor del gremio campesino y del agro de nuestro país. Bienvenido también. Sí, muchísimas gracias por su invitación. Un saludo a los colegas. También saludamos al señor Juan Manuel Ospina, ex congresista, ex gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ex presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de FEDEGAN, actualmente es catedrático de Desarrollo Rural de la Universidad Externado de Colombia. Mil gracias. A todos un muy cordial saludo y verdad, muchas gracias por estar acá. Programa que veo con mucha frecuencia por lo demás. Y cerramos este panel de invitados con Asier Hernando Malax Echavarría. Él es ciudadano español, gerente regional de Intermom, Oxfam para Latinoamérica, coordinador de la campaña Crece, que promueve un mundo sin hambre y con acceso libre de alimento para todos y todas. Mil gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Es un placer estar aquí. Gracias. Y aunque no lo creamos, el campo en todo el mundo, y especialmente en América Latina, está adquiriendo una importancia singular. Pero tiene diversos problemas. Entre ellos, por ejemplo, hoy, la así llamada extranjerización de la tierra. Esto es, capitales de países ricos y de grandes consorcios internacionales que están comprando espacios, terrenos en la región. Y esto ha suscitado un debate enorme. ¿Cuál es la dimensión de este problema, senador, aquí en América Latina? ¿Cómo lo ve usted desde Colombia? Yo diría que es evidente que hay una situación de extranjerización a escala global. Como usted lo mencionaba, potencias económicas y transnacionales comprando tierras en todas partes. Y en el caso de América Latina, el fenómeno se presenta. La discusión que hay en este momento es, bueno, y eso se va a hacer en absoluto libertinaje, se va a hacer con controles, se va a hacer sin controles. Pero hay una preocupación muy grande porque, por supuesto, la tierra y el agro son de una importancia económica monumental. Todos lo sabemos, no hay para qué insistirlo. Pero además hay un problema de soberanía nacional también en lo que tiene que ver con el control de los extranjeros, de partes importantes de los territorios de los países. Entonces yo creo que hay una preocupación grande, a mi juicio, bien razonable, porque a todos los problemas agrarios de América Latina, que son muchos, y particularmente los de Colombia, podría terminar introduciéndolo a ese otro factor de perturbación para acabar de enredarnos las cosas. Porque, ojo, parte de esa inversión muy grande, parte de esa inversión de la que estamos hablando, no viene a estos países ni siquiera a producir bienes agrarios, sino que viene a hacer especulación inmobiliaria. Hay un estudio de la FAO que observa 300 casos y el 80% de esas inversiones son inversiones de noten de engorde, que llamamos en Colombia, o sea, de comprar tierras para permitir que se valoricen en procesos de especulación inmobiliaria. O sea, que este es un factor nuevo de perturbación que, por supuesto, hay que mirar. Entonces digamos que hay un gran debate, por lo menos es importante que haya un gran debate y los otros puntos de vista se expresen por qué en Colombia se intentó hacer por parte de este gobierno esa extranjerización por la puerta de atrás, sin que el tema fuera un tema de debate, sino que fueron, digamos, abriendo las puertas para que el fenómeno se diera. Existen unos límites específicos para la adquisición de estas tierras, con todo el tema de la extranjerización. ¿Qué pasa de la teoría de la práctica? Porque si no nos vamos muy lejos, en nuestro país esa teoría de la práctica se superó hace muchísimo rato y lo que sucede es otra cosa. Estamos entregando casi que todo el terreno, o buena parte del territorio productivo de nuestro país para que vengan las multinacionales y los países extranjeros, pues por supuesto, a venir a llevarse de alguna manera lo que tendría que ver con la seguridad alimentaria de nuestro país. Sí, yo creo que el debate es un debate que hay que hacerlo con mucha responsabilidad frente al futuro. Hay países que han adoptado reglas de juego, por ejemplo Argentina, Uruguay, donde no se puedan adquirir sino hasta determinados porcentajes, para evitar que haya un acaparamiento precisamente de multinacionales sobre la tierra y en consecuencia sobre la producción agroalimentaria. Pero ese debate hay que hacerlo con mucho juicio, porque a mí lo que me preocupa es que si el debate no se encausa de manera debida, terminemos evitando que la inversión eventualmente pueda llegar y pueda generar oportunidades no solo de desarrollo sino al mismo tiempo de bienestar en las regiones rurales. Yo conozco relativamente bien el campo en América Latina, es decir, no hay país de América Latina que no conozca su campo, no las ciudades capitales, no su campo, sin excepción he estado en todos. Por consiguiente uno observa modelos de desarrollo que son diferenciados, pero si uno tiene que llegar a lo de Colombia, por ejemplo, con todo el debate de baldíos, etcétera, etcétera, uno llega también a situaciones absurdas, situaciones absurdas que es lo que han terminado habilitando que determinados inversionistas terminen violando la ley o haciéndole esguince a las normas precisamente para poder tener desarrollos de cierta dimensión que eventualmente pueda usar las economías de escala precisamente para producir de manera competitivamente. Yo estoy de acuerdo con que la tierra no puede ser simplemente un instrumento especulativo. En Colombia sí que se dio con toda esta dinámica de narcotráfico asociada con actores violentos, en donde la tierra no era un instrumento productivo, sino por el contrario, era un instrumento de control territorial. Es decir, allí FARC o paramilitares o narcotraficantes la usaron mucho más para usarla con fines estratégicos, porque eran corredores de droga o para poder afincar desde el punto de vista criminal una serie de actividades que con fines productivos. Por eso, este debate es un debate que tiene que ser de cara a lo que incluso la FAO está planteando a propósito de lo que el mundo se va a enfrentar en los próximos 30 o 40 años en las demandas agregadas de bienes agroalimentarios, incluso de biocombustibles, a través de mecanismos sustentables. Por consiguiente, hay que ser muy rigurosos en que el planteamiento no termine eliminando la inversión. Pero, ¿cuál es la información que tenemos en este momento respecto a ese tipo de actividad? Nos referimos concretamente al de capitales extranjeros, ya sea de países en algunos casos, en otras regiones del mundo, o de grandes compañías internacionales, como ocurre también aquí en América Latina. Es un proceso que está trayendo ventajas para los países. Ustedes, o Fran, han hecho un estudio internacional bastante completo. Ese estudio, ¿qué nos dice? ¿Estamos frente a un fenómeno positivo o que trae más bien problemas a los países y a la gente de los países? Bueno, desde Oxfam hemos analizado a nivel mundial cerca de 2.000 casos de compra de tierras por parte de compañías y por parte de países extranjeros. Es en pocos en los casos donde hemos visto que estas compras de tierras por parte de extranjeros o este involucramiento de extranjeros en procesos de compra de tierra, porque no es una fórmula tan evidente siempre, no ha generado desarrollo. No siempre ha perjudicado, pero pocas veces ha beneficiado. Y estamos viendo, sin embargo, y especialmente en América Latina, que el nivel de conflictividad con respecto a la tierra, en parte a lo cual las compras de tierras por parte de extranjeros han contribuido, se está agudizando. En unos países más que otros nos preocupa especialmente Guatemala, Honduras y Paraguay nos preocupan especialmente. Yo creo que no es un debate sobre si tiene que haber inversión extranjera o no, sino qué tipo de inversión necesita América Latina y qué América Latina queremos. En estos momentos América Latina es la región más desigual del mundo, es la región donde hay peor redistribución en el acceso a la tierra de todo el mundo y es la región con mayor conflictividad vinculada a la tierra. Y yo creo que tenemos que ver qué América Latina queremos, quién queremos que produzca especialmente la tierra de América Latina y quién priorizamos. Para quién priorizamos los alimentos que producimos. Y esos debates yo creo que enmarcan muy bien la discusión sobre las implicaciones de la inversión extranjera y el proceso de acaparamiento de tierras en América Latina. En América Latina ya no se habla tanto de compradores de tierras, sino de acaparadores de tierra. ¿Cómo ha venido evolucionando ese concepto que tiene una connotación nefasta, por supuesto, para el desarrollo de nuestros pueblos? Está también el acaparamiento del uso de la tierra. Yo creo que esa es una dimensión fundamental, nueva por lo menos en el escenario latinoamericano y andino. Entiendo que para el cono sur ha habido muchos más antecedentes al respecto. Y yo creo que estas son las expresiones a nivel ya de tierras agrícolas de todas las dinámicas mundiales que se están dando. El senador Robledo y él ha sido en eso muy agudo en relación con acaparamiento en una zona de Colombia, la Orinoquia, nuestros llanos que colindan con Venezuela, donde él ha llegado a decir hasta dónde allí lo que hay es una actividad productiva o una actividad de especulación en tierras. Y tenemos capitales internacionales que están buscando acomodo y que tienen una vocación especulativa. Entonces, aquí habría una primera posibilidad. Está entrando la tierra como uno de los activos que entran en las bolsas de especulación. Yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Dimensionar eso, yo por lo menos no conozco cifras, pero lo anoto. En segundo lugar, es el regreso con mucha fuerza de lo que son los temas de seguridad alimentaria. Eso había salido de las agendas internacionales, nacionales, locales. Se daba por hecho que el problema de alimentación estaba resuelto. Podían haber unos problemas de distribución de los recursos, pero no de déficit en la producción alimentaria. Y de hace unos 10 años para acá, ese es un tema que está hoy en el top de las agendas nacionales e internacionales. La gran prioridad, por ejemplo, de la FAO, que tiene esta visión universal. Y Oxfam, pues ahí está el programa, ahí es muy alrededor de ese tema. Entonces, eso genera una presión adicional a acceder a tierras, a aprovechar tierras, para responderle a esa demanda creciente de alimentos. También retomo, porque yo creo profundamente en ello, la necesidad de repensar, no resolver el problemita coyuntural, el incendio que nos presentó acá, sino qué diablos vamos a hacer con el mundo rural colombiano, latinoamericano, cuál es el papel que vamos a jugar allí. Hay mucho lugar común, somos la despensa del mundo. Colombia tiene las tierras sin explotar, con mayor potencial productivo. Y cuando uno se sienta a mirar, ahí hay mucho de poesía y hay que aterrizar eso. ¿Qué papel van a jugar los campesinos? ¿Qué papel van a jugar el agroempresarismo? Porque uno está viendo una cosa, lo digo por lo que estamos viviendo en Colombia, o esas normas se organizan, o el capital acaba rompiendo y llegando. Pues hagámoslo de una manera organizada, de una manera que se genere un gana-gana para la región, para los campesinos, para el mercado interno. Entonces yo creo que aquí estamos, es con una, usar jerga colombiana, una locomotora que está desbocada y que hay que ponerle control rápidamente. No para quitarla, para encarrilarla, ¿sí? Y hacerla compatible con toda una serie de componentes del mundo rural que son complejos, ¿no? Y que están en este momento en plena transformación. Estamos viviendo una revolución agraria silenciosa, si se quiere, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo los ejecutivos y los legislativos en los países de América Latina? Porque pareciera que muy pocos se han preocupado frente a este tema. Brasil, bueno, ya fortaleció el tema, restringió de alguna manera con una ley el tema de la extranjerización de la tierra, Argentina un poco, pero pareciera que en América Latina cada uno es una isla aparte y el tema está llevándose todo el terreno. Ese es un punto que es bien interesante. Aquí recién llegó el actual gobierno del presidente Santos en la Comisión Quinta, que es la que yo estoy de asuntos agrarios. Este tema se planteó en el 2010 y la actitud del gobierno fue, no, no hay problema, que se extranjerice lo que se... Hoy en las normas de Colombia un extranjero puede comprar cualquier cantidad de tierra con cero requisitos para hacer con ella lo que quiere. Y eso fue más o menos lo que auspició el gobierno, por lo menos inicialmente. El año pasado una cosa interesante, Omaira, es que tres sectores políticos diferentes, el Polo, que somos la oposición, el Partido Conservador, que es un partido de gobierno, y un congresista del partido de la U, que es el partido del presidente, cada uno por nuestro lado, presentamos tres proyectos de control a la extranjerización de la tierra. Eso pues, el presidente, el ministro de Agricultura, casi le da un infarto, pues porque ellos son, es de la idea de que bienvenido lo que sea, porque hay una actitud, digamos, a mi juicio, muy equivocada, que todo lo extranjero es bueno por definición, etcétera, etcétera, no importa cómo sea. Bueno, a estas alturas, después de toda la presión del gobierno, logra sobrevivir un proyecto de esos, que ya se aprobó en la Comisión Quinta, lo aprobamos básicamente por unanimidad, y es un proyecto que le pone controles a la inversión extranjera en Colombia. Entonces, ese proyecto existe, en ese sentido hay un avance, pero el gobierno se empeña en que no debe haber nada, que cuando mucho debe haber una oficina donde el extranjero llegue y se registre, cosa que a nosotros nos parece gravísima, porque, bueno, eso puede traer unas consecuencias terribles. Inclusive está en el libertinaje al que se ha llegado, que en unas investigaciones acabamos de descubrir que unos actos ilegales de unas tierras, de unas empresas muy grandes, una empresa nacional se disfrazó de extranjera, porque resulta que en las leyes de Colombia tienen más derechos los extranjeros que los nacionales en el caso de ciertos pleitos. O sea, que estamos en una cosa que realmente es terrible, pero digamos que por lo menos ya hemos logrado que el debate empiece a darse y que cada vez más gente se interese en la idea de que, bueno, ¿cómo controlamos esto? Por ejemplo, el problema de que pueda comprar cualquier cantidad de tierra y ni siquiera ponerla en producción. Esta es una pregunta clave, porque, bueno, se nos dice que es para desarrollar el agro, y resulta que si lo que van a hacer es a contribuir con un proceso de especulación que ya existe en Colombia y que es muy grande. Yo quiero darle a quienes nos escuchan este dato que es impresionante. Colombia podría ser una potencia agrícola y no lo es agrícola, porque tenemos tierras en cantidades, aguas en cantidades, trabajadores, campesinos, empresarios para hacerlo. Y hoy Colombia tiene, estamos inundados de importaciones de bienes agrícolas, exportamos más o menos lo mismo que exportábamos hace 30 años o más, los mismos productos, y tenemos cerca de 15 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola subutilizadas, o sea, en forma de ganadería extensiva, cosas de ese corte. Y si además no llegan los extranjeros de esta manera, digamos, de libertinaje como se está planteando, pues yo pienso que esto aquí va a haber una cosa más grave todavía. Los países de América Latina ignoramos la gravedad que puede tener esta situación, sobre todo en desmedro de las posibilidades que tenemos de aprovechar nuestro suelo para darle comer a nuestra gente y además para exportar alimentos. Y generar al mismo tiempo bienestar en las zonas rurales. En Colombia, como pasa en otras regiones del mundo, quizás los habitantes que tienen una mayor discriminación en los modelos de desarrollo son justamente los habitantes rurales. Y yo creo que hay que dar una mirada no solo como desde el punto de vista productivista, sino desde el punto de vista social. Aquí es evidente que, por ejemplo, en Colombia, aquí el gobierno destacó enormemente los avances en materia de pobreza y de extrema pobreza, pero se olvidó que en este gobierno se descalzó la extrema pobreza y la pobreza rural como consecuencia de la desatención en flujo de inversión que necesariamente tienen que llevar al sector rural. Por eso, me parece que el debate es un debate que hay que plantearlo en la perspectiva un poco más amplia de lo que ha pasado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que entonces los países ricos, las potencias dominantes, volvieron otra vez al viejo concepto de soberanía alimentaria y introdujeron en la agricultura del mundo grandes volúmenes de subsidios que aún siguen persistiendo, que eso arruinó a buena parte de los países que quedan en la franja tropical entre cáncer y capricornio, que son los que tienen hoy las inmensas posibilidades para poder ser los grandes proveedores de alimentos. Y claro, ya lo anotó cuando los productos, los commodities, los principales commodities del sector agropecuario empezaron a mostrar una tendencia alcista desde hace unos 10 o 15 años a propósito de usar cereales para la producción de etanoles o biocombustibles, automáticamente, por ejemplo, el caso de la carne, empezó a reaccionar. Leche y carne eran productos que generalmente se cotizaban en los mercados entre 1.800 y 2.100 dólares toneladas. Hoy en día están por encima de 4.000. Incluso la leche alcanzó a tener 5.000. ¿Por qué? Porque la demanda global ha venido incrementándose y porque el mundo necesita incorporar en los próximos 20 años cerca de 70 millones de hectáreas para poder generar esa nueva oferta. Eso son poco más de 4 millones de hectáreas anuales. Estamos hablando casi de la mitad de la frontera agropecuaria productiva de los Estados Unidos. Es decir, que el reto del mundo cuando los países ricos ya no tienen mayor capacidad para producir y cuando zonas del mundo que han venido contribuyendo a una oferta de alimentos con buena dinámica ya han llegado a su punto, a su techo, lo que le queda al mundo es esto. Por eso el debate en Colombia no es un debate cualquiera y es un debate que tiene que mirarse con un enfoque mucho más generoso. Mayor razón entonces para discutir, para conversar sobre estos temas y además para verlos desde una perspectiva internacional que es precisamente lo que nosotros queremos pero cuando hay algunas personas que quieren discutir, debatir, analizar qué está pasando y hay otros que quieren impedir ese debate, se les acusa de chauvinistas. ¿Es la experiencia que ustedes han tenido con el trabajo que realizan cuando quieren poner sobre la mesa temas para debatir? Es la misma experiencia, yo tengo el gusto de estar constantemente recorriendo los países de América Latina y tener diferentes debates con diferentes personas del gobierno, de las organizaciones, de organismos multilaterales y dependiendo de los intereses los debates son unos y otros. Nosotros reconocemos que hay un problema, se tiene que producir un 70% más de alimentos de aquí a 20, 30 años y ese es un problema real y hay que ver cómo producimos esos alimentos. Lo necesita China, lo necesita la India, van a cambiar los hábitos de consumo y ahí hay un reto a superar. Pero otro reto también es poder superar los índices tan enormes de pobreza que tienen los países que más alimentos están produciendo para el mundo ahora. América Latina es de las regiones del mundo que más alimentos produce y continuamos teniendo 49 millones de personas que sufren hambre y eso tiene que ver con un tema de prioridades. Por mucho tiempo se han priorizado en América Latina los intereses de los inversores extranjeros antes que los intereses de los propios latinoamericanos. se priorizan los intereses de las inversiones alemanas antes que los intereses de los propios guatemaltecos y eso hace que bueno pues un dato en prácticamente ningún país de América Latina el presupuesto destinado a la agricultura campesina porque los campesinos son quienes más hambre pasan supera el 10% del presupuesto nacional y sin embargo prácticamente todos los países están de puertas abiertas hacia las inversores extranjeras de todo tipo y ahí pongo bueno para que podamos ver un caso del tema de acaparamiento las empresas de Estados Unidos o de Europa a pesar de algunas regulaciones que hemos tenido ya en América Latina lo tienen infinitamente más fácil para comprar tierras aquí de lo que lo podría tener un colombiano o un paraguayo para comprar tierras en Estados Unidos o en cualquier país de Europa y yo les animo a que puedan intentarlo son latinoamericanos ustedes traten de comprar tierra tanto en Estados Unidos como en Alemania como en Italia pero sabes que difiero de la opinión es muy sencillo comprar tierra en los Estados Unidos es más todavía hay muchos inversores colombianos que tienen tierra en los Estados Unidos y están haciendo desarrollo en los Estados Unidos pero en los Estados hay cuotas y hay estados donde uno no puede comprar más de un porcentaje en los Estados Unidos no, no, no en los Estados Unidos por el contrario estoy seguro tengo todos los datos no, no, perdóname en los Estados Unidos usted después que se registra como inversión extranjera no tiene ninguna restricción hay estados donde no le venden ni una hectárea eso estoy seguro pero será porque los propietarios no querrán venderla ¿cuál es el marco jurídico que habría que construir para que en el caso por ejemplo de Colombia y de las naciones latinoamericanas en general podamos tener una perspectiva diferente para este tipo de problemas me imagino yo que es necesario tener un registro de tierras diferente que es necesario además establecer marcos jurídicos establecer regulaciones de tal manera que los capitales que lleguen sirvan efectivamente para producir alimentos que beneficien también al país y no solo para especular ¿qué queremos hacer con el campo colombiano? esa es una pregunta que puede sonar muy obvia pero está sin respuesta ¿qué papel van a jugar los campesinos? ¿qué papel van a jugar el sector empresarial nacional? ¿qué papel puede jugar el capital extranjero invirtiendo en desarrollo rural? esas son preguntas que no tienen respuesta todavía y yo creo que mientras que no haya esa claridad usted va a tener acciones puntuales pero va a ser muy difícil que pueda desarrollar una estrategia una estrategia coherente ¿sí? y entonces a mí me parece que en ese sentido empiezan a haber ya unas acciones por lo menos usted lo dijo lo más importante es que el tema está sobre la mesa porque esta dinámica se estaba dando y nadie estaba hablando de ella y los hechos se iban nos sigan enfrentando a una situación de hechos cumplidos usted tiene que legislar frente al hecho cumplido ¿sí? yo creo que acá pero acá ya entramos en una fase donde imploro al altísimo que la política no sea simplemente reactiva sino que empiece a ser una política proactiva ahí puede jugar un papel importante circunscrito claramente definido la inversión extranjera yo no conozco a nadie en este país que diga cero inversión extranjera pero no una inversión extranjera con dinámica de capitalismo salvaje ese yo creo que es el punto de un tema de regulación de política y de capacidad del estado seguimos teniendo un estado infinitamente débil fácilmente captado por intereses particulares donde esa situación a veces no permite aquí tenemos más instrumentos de política que política de desarrollo rural instrumentos sueltos y muy difíciles que te totalicen en un resultado deseable ¿no? como esta situación se repite en varios países de la región indudablemente es importante colocar ciertas bases para que este debate se desarrolle senador en base a la experiencia que usted tiene un hombre que se ha dedicado a estudiar los problemas del campo a trabajar a mirarlos desde una perspectiva crítica pero también desde una perspectiva muy profesional ¿cuáles cree usted que deberían ser las bases para un gran debate latinoamericano frente al tema agrícola frente al tema del campo? yo no estoy tan seguro que podamos plantear en general un debate latinoamericano porque las circunstancias no son las mismas por ejemplo es evidente que Argentina y Brasil para ponerse parte de casos tienen una política de protección a sus economías y yo creo que parte del éxito relativo que pueda tener Brasil y Argentina para poner esos dos casos es que allá no se está aplicando lo que se está aplicando en Colombia que es casi que cero protección o sea este desastre que nosotros tenemos de tierras que podrían ser agrícolas y que están subutilizadas en ganadería o en cualquier cosa yo no creo que sea culpa de Pedro Pérez o de Juan Rodríguez que es que no les gusta hacer las cosas aquí hay una política en Colombia padecemos de una política general definitivamente antiagraria y diferente a lo que puede suceder en Brasil o en Argentina donde es evidente que son estados que están protegiendo sus economías en Brapa para poner un ejemplo uno no puede imaginarse el fenómeno de Brasil sin el estado en ciencia trabajando en serio eso en Colombia no existe ni de lejos y en medio de esa tragedia entonces como el diagnóstico no es correcto nos dan una falsa solución es que dejemos todo igual pero sumemos la inversión extranjera y los extranjeros nos van a salvar y eso lo que va a hacer es acabar de deformar este país que tenemos entonces yo creo que nos toca en el caso de Latinoamérica mirar más digamos por partes a ver cómo es la situación en cada caso porque definitivamente por lo menos Colombia con respecto a Brasil y Argentina creo que no se parecen en nada entonces los impactos son distintos hay sitios donde de pronto la inversión extranjera genera un fenómeno y en otros sitios otro pero digamos esto en Brasil y en Argentina también hay controles a la inversión extranjera pues yo pienso que es sensato porque bueno es que no es poca cosa que a uno se le vengan los extranjeros a comprarles el país una regla que usted dijo que me parece que es muy importante si el extranjero viene no puede venir con fines especulativos el extranjero si viene tiene que traer tecnologías y tiene que tener capital pero es para producir porque en el tema de la ganadería que es lo que ha pasado aquí la tierra es un activo productivo la usas donde realmente más terrente y aquí en Colombia por ejemplo donde hay un conflicto claro entre vocación y uso la ganadería tiene 38 millones de hectáreas pero por qué por lo que anota el senador porque aquí lo que hay es un modelo antirural ni siquiera es que tenemos un modelo con algunas aproximaciones de desarrollo rural es que conspira sesga el modelo de desarrollo contra el tema rural en consecuencia los indicadores de pobreza los indicadores de respuesta productiva son absolutamente vergonzosos el día que Colombia empieza a pensar que la tierra es un activo productivo y ese activo productivo tiene que producir en función de su vocación y las políticas públicas acompasen eso y haya reglas de juego para nacionales y para extranjeros pues yo creo que las cosas empiezan a cambiar pero desafortunadamente aquí aquí no se ha pensado en el tema creo que ahora a propósito de todas las dinámicas demagógicas de este gobierno es que el país empieza a pensar en este tema cogido del tiempo porque las nuevas dinámicas marcadas por la FAO en cuanto a mayores demandas agroalimentarias llevan 15 o 20 años Brasil en 20 años pasó de ser un país prácticamente insignificante en los temas agroalimentarios a ser el mayor exportador y el mayor productor en 7 de los 10 principales commodities que se trazan en los mercados internacionales y eso se hace es con política ¿cómo hacer que América Latina se sacuda un poco y entienda que no tiene por qué ser el campo para garantizar la soberanía alimentaria de otros países donde hay problemas graves frente a ese tema descuidando por supuesto la alimentación y el trabajo de uno de los actores que poco se visibiliza cuando se habla de la extranjerización de las tierras que son quienes trabajan finalmente el campo los campesinos yo creo que aquí nos ha faltado poner más claramente por lo menos para el caso colombiano de Andinú es determinante de las relaciones de TLCs y acaparamiento de tierras es otro tema claro sí pero es que están íntimamente ligados directamente relacionados es que ahí es donde nos metieron a jugar en una dinámica de mercadeo agropecuario que ha resultado por lo menos perversa a los campesinos de Boyacá lo que viene sobre los campesinos de Boyacá es quitarles la tierra o sea les quitaron el trigo les quitaron la sedada les quitaron las frutas de tierra fría les están quitando la papa les queda la leche me decía un campesino si me quitan la leche me quitan la vaca y me quitan la tierra y ese es el fenómeno yo he pronosticado que los próximos siete años en Colombia se quiebran a razón de 20 o 30 mil campesinos como consecuencia de la falta de criterio de este gobierno frente al tema de los TLCS no quisiera cambiar tan rápidamente el tema y no quisiera entrar en el tema de la política interna de Colombia de esa manera tan drástica yo sé que uno se apasiona con estos debates y pienso que vista la situación actual y precisamente escuchando lo que usted nos decía recién este debate sobre el campo que se tiene que dar es un debate extraordinariamente muy importante y me da la impresión de que en muchas partes se está cambiando la visión que tenemos ahora que es una visión muy antigua del campo latifundio todavía y campesino por una visión mucho más diferente en la cual los actores productivos como el campesino puedan tener un papel más activo y también que otros actores como son las poblaciones aborígenes los indígenas puedan tener respeto y puedan tener solución también a sus problemas ¿cómo lo ven ustedes? bueno si hay ciertos yo comparto con el senador que no se puede que cada país de América Latina es completamente diferente al resto pero si hay si hay algunas similitudes con algunos temas la primera el campesino y la campesina está completamente estigmatizado es un ciudadano de segunda o de tercera clase no se le tiene en cuenta para ni para definición de política pública ni para muchísimos temas o sea están sin acceso a salud sin acceso a educación sin carreteras y sin sin ningún tipo de apoyo productivo después vemos también que no se puede simplificar el campo no son campesinos y latifundios ni son campesinos latifundios y extranjeros que están invadiendo es todo más complejo lo que sí vemos también dentro de los parámetros comunes es que en prácticamente todos los países las mejores tierras no están para los campesinos las mejores tierras en prácticamente todos están o para los los latifundios nacionales o son las tierras que están comprando inversiones extranjeras en alianza con los latifundios nacionales y es un debate que tenemos que dar sobre todo tenemos que dar cuando en varios países de la región cerca del 60 o 70% de los alimentos que consumen en el país son producidos por campesinos y por campesinas y hay que dar el debate sobre quién queremos que tenga las mejores tierras del país y para quién queremos que se que produzcan alimentos las mejores tierras del país si para carros europeos si que son biocombustibles o si para los propios nacionales o para quién y esos debates no están dados todavía la FAO está incentivando esos debates pero falta mucho por discutir falta mucho por discutir y ya estamos desgraciadamente llegando al final del programa en el marco de esta fiebre internacional por comprar tierras en América Latina ¿cómo ve usted desde el punto de vista del empresariado colombiano desde la academia ¿cómo ve usted las posibilidades de que este diálogo tenga éxito? este diálogo que se tiene que dar aquí en esta perspectiva de una nueva Colombia y de una nueva América Latina y varias cosas diría primero hay que quitarle el acento ideológico hay que hacer un debate con una perspectiva objetiva y con una visión de largo plazo por ejemplo la pregunta suya a propósito de que eventualmente esas tierras que usan los extranjeros son para producir alimentos para afuera el senador que es de los pocos colombianos que entiende el sector rural porque desafortunadamente nuestra clase dirigente contrario a lo que pasaba hace 40 o 50 años desconoce por completo la realidad del campo colombiano y en consecuencia tiene frases esas que los campesinos y cosas de estas como un argumento demagógico pero detrás de ello no hay claridad conceptual mire la altillanura son 4.600.000 hectáreas hoy en día cualquier país con tecnologías de punta está produciendo cerca de 12 y 14 toneladas por hectárea de maíz Colombia importa 6 millones de toneladas que decía el senador con 500.000 hectáreas de las 4.600.000 tendrías por lo menos para compensar las importaciones y te quedan 4 millones de hectáreas para producir comida en abundancia y al mismo tiempo para nacional y para extranjero entonces yo creo que este es un debate que está mal enfocado este cuento hay que enfocarlo con una actitud mucho más proactiva Colombia es un país que tendría inmensas posibilidades de atender no solamente la alimentación del campo no, no, no mejorar que haya nuevamente una clase media rural que es lo que no existe en Colombia las clases económicamente hablando en el sector rural han venido un proceso progresivo empobrecimiento todas con muy pocas excepciones el tema del azúcar el tema de la palma etcétera etcétera por consiguiente aquí si que puede hacer Colombia una potencia si es capaz de pensar de manera objetiva y sin sesgos ideológicos hacia donde tenemos que tirar fantástico yo quería le advertía que ya se nos está terminando el tiempo y quisiera que fueran breves en la respuesta cuando cayó el muro de Berlín se dijo que las ideologías se habían muerto ahora estamos pidiendo que terminemos con las ideologías para cómo se puede hablar primero se acaba la especie que las ideologías entonces pero voy a decir una cosa no yo creo que el debate tiene una carga ideológica todos los debates pero menciono esto yo pienso que el problema más grave de Colombia no es de falta de tierras aquí no hay que irse para Altillanura a producir nada en Córdoba podemos producir todo el maíz que dice el doctor Laforín en el Magdalena Medio no hay que irse a ninguna lejanía porque esas tierras están subutilizadas el problema más grave que tiene el país y buena parte de América Latina pienso yo es que la política del libre comercio es la de sustituir el trabajo nacional de estos países por trabajo extranjero de unos determinados centros agrícolas globales Estados Unidos Europa Brasil Argentina y que nos quedemos nosotros encartados con nuestras tierras y nuestras aguas y nuestros productores yo diría que este es el tema más grave que tenemos Colombia podría ser una potencia agrícola y no nos dejan ¿cómo se puede resolver ese problema que nos plantea el senador? a ver yo creo que lo primero es que nos pongamos a mirar los hechos como son y no imaginarnos los de la ideología juega porque creo que estamos llegando a un momento donde necesitamos mirar la realidad como es y creo que si miramos la realidad como es vamos a empezar a encontrar unos procesos de cambio muy significativos que se están dando que hay que saberlos interpretar y hay que saberlos aprovechar yo creo que allí hay la necesidad de definir nuevamente que es lo que queremos hacer con este modelo es un modelo para facilitar las operaciones internacionales es un modelo para generar desarrollo nacional desarrollo endógeno me parece que ese es el tema fundamental y ahí usted está amarrando inversión extranjera y está amarrando TLCs está amarrando defensas del trabajo nacional y del mercado interno y posibilidades de que en ese marco entren a operar y a colaborar inversiones extranjeras que la inversión extranjera no debe ser solo para digamos desnacionalizar el país sino para acrecentar su potencial productivo el campo está ahí nos puede ayudar en eso el campo ha estado siempre ahí solo que nunca lo hemos tomado creo yo sobre todo en la época de la industrialización muy en serio hay posibilidades reales como lo ve un joven experto de una organización internacional grande hay posibilidades para que esto cambie en un sentido positivo o los signos que notamos en este momento a través de los estudios que ustedes realizan son más bien negativos yo vemos posibilidades yo soy consciente y voy a terminar con la provocación y soy consciente que posiblemente defiramos después de la segunda guerra mundial en Europa y de la guerra civil en España los procesos de redistribución de la tierra fueron serios fueron ahí la gente estaba pasando muchísimo hambre y hubo mucha gente con mucha tierra que terminó con muy poca tierra y aquí hay dos debates que se tienen en América Latina con respecto a esta ahora yo comparto que la crisis del campo la sufren todos quienes tienen más tierra y quienes tienen menos tierra y el debate es o conseguimos una reactivación del campo para que quienes tienen más tierra y por lo tanto tienen más recursos tengan todavía más recursos y los pobres del campo sean menos pobres o queremos una redistribución y todo un debate en el campo para que posiblemente quienes tengan más tierra tengan menos y quienes son pobres en el campo dejen de serlo ¿Puedo hacer una observación? No tenemos más tiempo Denme un chance para una última pregunta porque después de todo este debate uno se pregunta si realmente los empresarios los extranjeros estarían listos a sentarse con los campesinos para hablar en un escenario igualitario donde todos ganen y donde el desarrollo se dé desde una visión absolutamente horizontal Este debate hay que hacerlo con una visión menos colonialista y más nacionalista quienes afectaron el campo fueron los ricos que a través de subsidios arruinaron al mundo que le llamaban en ese entonces subdesarrollados o en vías del desarrollo no queremos otra vez que nos vengan con teorías ¿Pero podemos hablar de un diálogo horizontal? ¿O ese va a ser otro de los tropiezos de este proceso? Pero me parece que esto tiene que ser con menos potencias dominantes y con más debate interno con una visión nacional pedírselo a los que gobiernan a Colombia pero especialmente aquellos que entendemos el tema y somos capaces de ponernos de acuerdo porque buena parte de nuestros dirigentes el campo lo conocen los campos de golf no lo conocen la realidad con esas palabras terminamos el programa la verdad es que efectivamente el campo está sufriendo una transformación extraordinariamente importante y vienen tiempos de debate de diálogo y de cambios es posible es necesario que esto se enmarque y sobre todo si los diferentes actores trabajan de forma conjunta con quienes más trabajan y sufren en el campo el resultado será mejor gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros a los